Noticia Tendencia, la pensión que le da el presidente Luis Abinader a la esposa de Marino Zapete. De inmediato las voces críticas de personas que entienden que esto no está bien y que de hecho indica la razón por la cual Marino Zapete todo este tiempo ha tenido una línea de ataque X y lo ven como una postura política buscando algo a futuro, en este caso la pensión de su esposa. Claro que si esa es digamos la conclusión tenemos entonces que plantear que la pensión no es para ella, es para Marino utilizándola a ella como cortina de humo. Ahora bien, ¿por qué los ataques a Marino Zapete? Por algo muy simple, porque durante todo este tiempo Marino Zapete se autodefinió como el barómetro moral de República Dominicana. Él mismo como tal se autodefinió como una persona intachable e impoluta. Yo particularmente, en lo que he leído y lo que he conocido de la naturaleza del ser humano, cada vez que me encuentro con una persona que con esa soberbia y arrogancia se autodefine como un baluarte de la moral, lo que tenemos justamente detrás es lo peor como ser humano. Si Marino Zapete es lo opuesto, pues sería la excepción, pero nunca me ha agradado ese tipo de persona que ella misma se define como inmarcesible moralmente hablando. Yo lo resuelvo fácil. Como yo sé que el ser humano más común es capaz de cometer el acto más cruel, simplemente digo, nada humano me es ajeno. No soy ejemplo moral de nada. Simplemente soy un ser humano que trata de escapar de todas esas situaciones que nos pueden arrastrar a cosas feas. Pero en múltiples ocasiones he sucumbido y me he comportado como un patano. Ese soy yo. Y simplemente quisiera tener la dicha de poder reconocer mi error. Pero Marino Zapete no. Él es un ser moralmente intachable. Y ahora tras ver este tema de esta pensión, podemos decir que sí, que se nos ha caído un santo. ¿Y por qué? Porque Marino Zapete fueron muchas, no fueron pocas, fueron muchas las ocasiones en las cuales él criticó a personas por el mismo tema de una pensión que él describía como un tráfico de influencia. La señora en cuestión, según he leído, estoy citando las informaciones que salen, ganaba 175 mil pesos. Desconozco si ella puede a nivel de pensión ganar más dinero que el que cobraba. No conozco esa reglamentación, pero a simple vista causa ruido. Que la esposa de Marino Zapete tenga esa pensión de una suma considerable. Pero lo que más despierta suspicacia y que es inevitable conectar una cosa con la otra es el hecho de que Marino Zapete se retiró de los medios. Se retiró de la crítica. Yo no diría crítica porque él era un denunciante, lisa y llanamente. Marino ni siquiera analizaba absolutamente nada. Pero bueno, él se retira de los medios. Cuando yo vi eso me dije, bueno, él no quiere tener que lidiar con las críticas al gobierno. Porque él está viendo, siendo crítico él, siendo consciente y objetivo, que en base a lo que se ha visto hasta ahora vienen más cosas. Pero ahora es inevitable decir, ah, se retiró porque él no quería estar vigente cuando saliera lo de su mujer, cuando saliera la pensión de su esposa. Oigan algo, el problema aquí es que es un poco difícil tragar una pensión de 190 mil pesos cuando usted sabe que hay gente que tiene pensión de 10 mil, de 15 mil, de 20 mil, que está pasando la decaín. Y que con toda seguridad, no es que ella no necesite ese dinero, no, 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 no. Sino que con toda seguridad hay decenas de personas que no tienen una pensión o que tienen una pensión que con 50 mil pesos resuelven. Con 50 mil pesos tienen una vida digna. Gente pragmática y sin ambiciones que se dice, bueno, 10 mil para la compra, 5 mil para gasto de ocio, 5, oigan, 5, 6, 7 mil pesos, 15 para la casa y quedan 10 mil para gastos inesperados, etcétera, que con 50 mil pesos lo hacen. Entonces, aquí hay varios factores. La línea moral que siguió Marino Zapete durante tanto tiempo, durante décadas, durante casi 30 años, no le favorece para que ahora venga a saltar con esto. Punto uno. Punto número dos. El hecho de que ahora resulta sospechoso su retiro de los medios de comunicación. Eso es lapidario. Da la impresión de que él se dijo, bueno, el trabajo ya está hecho. Dentro de un par de meses viene el palo, yo me voy a quitar y eso me vale madre. Sigo mi camino. Como hizo Ito Bison hoy, que mientras le preguntaban sobre los precios del combustible, dio la espalda, todo el tiempo la espalda a la prensa. Pero bueno, se nos ha caído un santo, señores. No sé qué va a decir la gente que todo este tiempo ha defendido a Marino Zapete. Yo, no por Marino, cualquier persona que se me autodefina como un baluarte de lo moral, dejo de escucharlo ahí mismo. A mente que ya, honestamente, lo dije hace mucho tiempo, yo no consumo el tipo de comunicación que él hace. Yo consumo la comunicación analítica, la reflexión, los comentarios. Claro, cada quien a lo suyo, cada quien en su terreno. Bueno, ahora, en el caso de él, que llegó a ser una figura respetada y admirada, no hay forma en la cual Marino Zapete pueda defender esto. No hay forma humana en la cual él quede bien parado con este tema. Literalmente hablando, tras saberse que la esposa de Marino Zapete ha sido beneficiada con una pensión especial de 190 mil pesos, se puede decir que se nos ha caído un santo. Usted, déjeme su opinión. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y tienes una farmacia Medicar GBC prácticamente en cada esquina de la metrópoli. Farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Nadie te hace millonario más fácil que Lotedon. Miren, este asunto de la operación Calamar no es lineal. No es tan blanco y negro como que Gonzalo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta están en la cárcel y el PLD va a salir a defenderlo al unísono. No. Oigan qué ha pasado. Independientemente de qué tan cierto sea lo que se dice ahí, a mente que el Ministerio Público pueda comprobarlo o no, oigan esto, ha caído muy mal lo que ha revelado la operación Calamar de Danilo y de Gonzalo. Porque se supone que la razón por la cual se aceptó a Gonzalo Castillo como candidato del PLD en el 2020 es el hecho de que en la encuesta interna que se hizo, de manera genuina y objetiva, Gonzalo Castillo ganó. Pero qué pasa en el momento que los precandidatos, que fueron 11, se enteran vía la operación Calamar de que hubo un manejo de dinero para beneficiar a Gonzalo Castillo en el PLD internamente. Bueno, pues, se le cae la careta a Danilo Medina o lo que ellos sospechaban se confirma. Ellos pueden decirse, bueno, quizás el Ministerio Público está exagerando, quizás las cifras no fueron esas, o de repente le sea imposible al Ministerio Público demostrar eso. Pero algo sí nos queda por sentado. Hubo un manejo económico para beneficiar a Gonzalo Castillo en detrimento de nosotros. Y yo lo voy a decir ahora. Hay tres precandidatos de entonces que fueron convocados para este tema de la línea de defensa del PLD. Entre ellos, Francisco Domínguez Brito. Que yo no sé si mañana salga de simulador. No sé. O por aquello de lo políticamente correcto. Pero, por ejemplo, Andrés Navarro, que ahí lo vi, lo vi cogiendo cámara, pero ese es uno que no está contento. Tras saber que Gonzalo Castillo fue el único beneficiado con dinero del Estado para imponérsele a ellos. Ese ha sido un trago amargo internamente para el PLD. que amenaza con dividir ese partido más allá de las fragmentaciones que se han fomentado por un manejo, digamos, hasta cierto punto tosco de Abel Martínez de cara a figuras como Margarita, el mismo Domínguez Brito. Aunque en el caso de Margarita tenemos que reconocer que ha sido ella la que se ha convertido en la fuente de conflicto. Pero bueno, el punto es que saber que Gonzalo fue beneficiado con dinero, que Danilo se atrevió a hacer cosas arriesgadas entre José Ramón Perata, Donald Guerrero, etc. y que a ellos se les hizo gastar dinero, porque ese es el punto. Aunque se dice que en su momento Danilo le pagó a todos lo que habían invertido en sus campañas. Bueno, eso queda como un mito interno del PLD. Pero esto último, saber puntualmente que decenas de millones de pesos fueron a parar a la precandidatura de Gonzalo para imponerlo a ellos internamente y luego para tratar de imponerlo sobre Leónel Fernández, cosa que obtuvo, pero también más dinero para tratar de imponerlo como presidente. Y que ellos se quedaron en el camino. Y saberse que fue una decisión de Danilo. Eso no ha caído bien, no ha caído bien en el PLD. Y ahora mismo, mientras hay unos cuantos que están en la línea frontal, hay otros que están diciendo, no cuenten conmigo, no cuenten con nosotros. Eso usted no lo va a ver o difícilmente lo vea en algún medio. Pero ese es el debate del PLD ahora mismo. Tenemos dinero para Gonzalo Castillo, para imponerlo en detrimento de nosotros. Y ahora se nos pide que salgamos a defender eso. Porque lo lacerante es que el dinero del cual está hablando el Ministerio Público es el mismo dinero que se utilizó para JLP a ellos. O sea, tenemos que salir ahora a defender a Gonzalo y a Danilo de un asunto que se hizo para perjudicarnos a nosotros. Y es que somos masoquistas. Eso está pasando ahora mismo en el PLD. Eso se está discutiendo en el partido de la liberación dominicana. Por eso digo, esto no es lineal. Esto no es de que el PLD contra el Ministerio Público. No, 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 señores. También este tema ha traído división y debate en el PLD. Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la Avenida Independencia, kilómetro 9. En Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros. Tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet. Habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados. Un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chiroc. El comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061. 829-741-829-741-361. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor. Y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361. Repito, 829-741-361. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Gracias!